Como tú, yo también tuve mis sueños. Siempre quise ser cantante. Moi, profesor de université. O mi mayor desejo era ser pintora y conseguir vivir de la venda de mis cuadros. Yo quería ser abogada. Se me daba muy bien hablar en público. Yo médico como fue mi padre. A businesswoman running a large multinacional. Pero un día, algo sucedió a mí. Me conocí a alguien y me fell in love. Y yo sabía que Luis me amaba pasamente. Me dijo que quería dejar una huella en la historia. En mi historia y en la de muchos otros. Y me pidió que le ayudara a conseguirlo. Yo le dije que sí. Cambié de casa. Una forma de vestir. De país. Para comenzar a vivir la hospitalidad. Saving the most neglected and least loved in this world. Prenant soin de ceux qui sont dans les besoins. Amandolas sin límites. Y accolhêlas sin distinção. Respetando su dignidad. And helping them to achieve their dreams. He said my actions would leave a mark on their lives. Pero lo que no me contó es la huella de amor y felicidad que ellos dejarían en mí. Porque una lágrima de agradecimiento. Un abrazo de quien se siente solo. Una mirada alegre de quien con palabras no se puede expresar. Una sonrisa. Un simple gracia. Have made me immeasurably happy. Y son l'image vivante de la persona dont je suis tombée amoureuse. Loro han dado el senso a la mia vita. Y él ha cumplido mis sueños. Porque aunque nunca llegué a ser cantante, hoy con mi voz llego a muchos corazones. Although I never became a doctor, I relive pain and suffering every day. Porque apesar de nunca ter sido pintora, mostro a beleza da vida a quem perdeu a esperanza. Because I never became a lawyer, I defend the rights of the most vulnerable people. Because even if I'm not a professor, I learn life to those who have lost everything. Because although I never became a lawyer, I work every day so that the work of hospitalization will spread throughout the world. And although I have refused to do things, what he gave me in this life is something I could never dreamt. Being a hospitaler, I have made my dreams come true. Es así como te puede hacer feliz. Y así, puedes realizar tus sueños. Come and experience it for yourself. Como te trabajas también. Por favor. Before we dress, As Pen sprach 같 authenticamente �conoc Calabar Domestika Desigences Desigences Desigues Desigless